Y este es el sabor, y este es el sabor El inancansable, inancansable El famoso Albi, el famoso Albi Y la nueva era en Nueva York Y la nueva era en Nueva York El mero mero, el mero mero Y famoso Morales, en Nueva York Y en Conérico, el infamoso Johnny Y los infamosos del barrio Y los infamosos del barrio La nueva era La nueva era La famosa Edith, desde Nueva York Es de Nueva York David Vázquez, David Vázquez Y los infamosos del barrio Y los infamosos del barrio Javier Flores, Javier Flores El infamoso Chicago Javier Flores, Javier Flores Gracias por ver el video